Tenemos en la grada de anunciarles la disertación titulada La Ruta de Chabuca Grande, un recorrido biográfico. Es oportuno comentarles que con una vasta experiencia en el ámbito cultural y literario, Luis Rodríguez Pastor nos guiará en un fascinante recorrido biográfico por la vida y obra de Chabuca Grande, una de las figuras más importantes de la música en el Perú. Permítanme presentar a Luis. Luis es autor del libro Mario Vargas Llosa para Jóvenes, así como creador y director del Seminario Afroperuano de Artes y Letras, plataforma que produce contenidos y eventos vinculados a la cultura afroperuana. En este contexto ha publicado el libro Las Palabras de Victoria, además el cual compila entrevistas realizadas a Victoria Santa Cruz. Asimismo ha llevado a cabo las rutas de conversación en la catedral de Julio Ramón de Ibeiro y José María de Guérez. Actualmente es productor y conductor de Malambo en Radio Filamonía. Dicho esto, Luis, bienvenido. Luego de la conferencia tendremos un espacio para que hablo, una conversación y un vino de honor por el corte de Cielina. Muchas gracias y buenas noches. Muy buenas noches, ¿se me escucha bien? No sé si se me ve muy bien, pero se me escucha bien, al menos es lo importante. Pueden cerrar los ojos también. No, ya, bueno, comienzo con una cierta confianza, en tanto ya son muchas las veces en las que nos encontramos en este espacio. Y siempre que nos reencontramos vale la pena agradecer la oportunidad. Esta es una apuesta del INAF y específicamente de la dirección de bibliotecas de Ori Zagurto y de todo su equipo, al que le agradezco, por compartir una charla mensual en torno a diversos temas de la cultura nacional, internacional, peruana, norteamericana, como fue hace un mes que hicimos una charla dedicada a la premio Nobel estadounidense, Tony Morrison. Tony Morrison, muchas gracias. Y especialmente su novela, Beloved. Bueno, buscamos por lo general un contexto, una efeméride, algún, casi diríamos un pretexto, ¿no? Como para tomar impulso por una cierta temática. Y en realidad Chabuca siempre hay un pretexto para recordarla, para reencontrarnos con ella. Estamos en marzo, que es el mes en el que ella nos dejó tan solo físicamente, ¿no? Ocurre con Chabuca lo que me parece ocurre con pocos personales peruanos. ¿Se escucha? ¿Sí? Ah, en la música, no. Por la revisión que he estado haciendo, que ha tenido una mayor intensidad en estos últimos días, sentir que con Chabuca hemos sido, por decirlo de algún modo, justos, al menos póstumamente, ¿no? Porque en vida ella manifestó con la franqueza que la caracterizaba, digamos, un vínculo apasionado con su país, digamos, para bien y eventualmente también lo contrario, ¿no? Pero ahora haciendo la revisión, viendo la cantidad de libros, de espectáculos, de producciones, ahora Chabuca es un billete, ¿no? O sea, estamos en contacto con ella diariamente, ¿no? Los que usan llaves se lo pierden. Pero quiero decir, ya hay una institucionalización de su figura, de su legado, y un ensanchamiento, además, yo creo, de este aporte de un personaje maravilloso que siempre nos... del cual siempre podemos descubrir algo más, ¿no? No quiero cometer la irresponsabilidad de, por hacer largo este prólogo, de omitir una presencia importante, la de todos ustedes sin duda es importante, pero en particular quiero agradecer la presencia de Teresa Fuller, la hija de Chabuca Granda, para quien pido, por favor, un fuerte aplauso. Muchísimas gracias a Teresa por venir. Teresa es un motor permanente que estimula, que apoya proyectos, que da la libertad también de gestarlos con autonomía, ¿no? Porque sabemos que hay parientes y parientes, ¿no? Hay algunos que abrazan y hay otros que asfixian. Quiero decir que unos que monitorean y otros que fiscalizan, ¿no? Y lo segundo puede ser muy traicionero, ¿no? El biógrafo de la poeta Silvia Plath contaba que la familia de Silvia era muy generosa dándoles información, pero pedían a cambio que les vayan mostrando los avances de la biografía, ¿no? Y la familia iba haciendo pequeñas precisiones que con el tiempo se fueron volviendo, pues, ya gigantescas, ¿no? Y al final esa relación de colaboración finalmente era un caballo de Troya en el cual tú tenías básicamente que decir lo que la familia quería, ¿no? Entonces es un vínculo muy delicado, no es el caso Teresa, por supuesto. Y puede dar fe, hay acá, por ejemplo, periodistas que han publicado libros sobre Chabuca, es el caso de Alberto Rincón, un compañero contemporáneo mío que hizo un libro maravilloso, Las palabras de Chabuca, que por acá está. Este es uno de los tantos libros que han aparecido en los últimos años dedicados a la obra de Chabuca. Se viene pronto la reedición, amenaza a Alberto con reeditar y con ensanchar este libro, pero de una forma muy pronunciada, ¿no? Porque acá hay 15 entrevistas y tú has hablado hace un rato de 120 ahora, ¿no? Entonces son varios tomos, me imagino, los que va a entregar Alberto para beneficio de todos nosotros, porque un libro como este, el de Las palabras de Chabuca, que reúne las entrevistas que dio Chabuca a lo largo de su trayectoria, desde los años 50. Y es sintomático, por cierto, Alberto, que varias de las primeras entrevistas son hechas en el extranjero, ¿no? O sea, que al inicio no había tanta justicia como de pronto hoy día podemos ver. Y luego, bueno, estas entrevistas van ya apareciendo en diversos medios nacionales, internacionales, y es conocer la trayectoria de Chabuca, por eso considero uno de los grandes activos aciertos de publicar este libro, es conocer la trayectoria de Chabuca en tiempo real, ¿no? O sea, en el tiempo en el que ocurrían las cosas. Como leer un periódico y descubrir la noticia en tiempo real, pero en este caso es la trayectoria de un personaje que además siempre tiene algo que decir. Y decirlo con su propia tesitura, con su propia personalidad, con frecuencia decir cosas que no gustan, y yo creo que esa es una de las razones que en un principio Chabuca puede haber sido maltratada. En el Perú con frecuencia el maltrato se convierte en silencio, ¿no? Un silencio, una omisión, una mezquindad, que la calidad de una obra como la de Chabuca sabe superar. Y creo que ese ejemplo, el de Chabuca, lo podemos ver también en varias mujeres de su generación. Victoria de Santa Cruz, por ejemplo, otra de ellas, contemporánea. Amigas, además, hasta el último, ¿no? Hasta el último, Victoria, a quien tuve la suerte de frecuentar, me contó más de una vez que en su despedida en el Teatro Municipal en octubre de 1982, estaba Chabuca en un palco diciendo, no sé si gritando, yo me imagino la escena así, que no se vaya, ¿no? No la dejen irse. Bueno, se fue Victoria y fue la última vez que se vieron, ¿no? Porque Chabuca falleció muy poco después. ¿Cuál es la dinámica de esta exposición? Hacer un recorrido biográfico de Chabuca Granda a través de algunos de los lugares importantes de su vida y de su obra. Necesito, pues, obligatoriamente acotar un aspecto del mar de informaciones que uno puede hallar sobre ella para poder desarrollarlo con una cierta pertinencia, ¿no? Entonces, lo que hemos propuesto en esta ocasión es una ruta biográfica de Chabuca Granda de la que se irán desprendiendo anécdotas, informaciones, citas, etcétera. ¿Se acabó? No, por favor. Aquí está, aquí está. Bueno, habíamos mencionado al inicio la cantidad de proyectos, de publicaciones que hay dedicadas a Chabuca y acá hay, ahora sí, libros infantiles, ¿no? Las palabras de Chabuca, de Alberto Rincón, que lo pueden encontrar, por cierto, aquí en ese libro que se encuentra en la librería La Popular que está en la avenida de Henares, muy recomendable. Numerosas entrevistas, bueno, menciones permanentes a la obra de Chabuca, no sólo por parte de peruanos. Cuando hay mucho elogio a un personaje peruano, cuando muchos peruanos elogian a un peruano, yo sospecho, digo, puede ser un capricho nuestro, ¿no? Un exceso de amor patriota. Pero cuando ves que hay personas que no son del Perú y hablan y elogian la trayectoria de Chabuca, es que uno va sintiendo, pues, la tranquilidad de que está, ¿no? De que efectivamente es lo que uno descubre al ver su obra, ¿no? A Chabuca le dije que es una gloria de América, dice Pablo Milanés en esta entrevista, que debe ser la última que dio el Perú en su última visita hace cinco años. ¿Cuándo comienza esa historia? Bueno, podríamos tomar como un punto a partir del año 1918, el 7 de septiembre de 1918, que es el día en el que se casan los padres de Chabuca, el padre y la madre de Chabuca Granda en la iglesia de la Recoleta, es decir, en la flamante Plaza Francia, ¿no? Estaba recién en construcción, pasando de ser la plazuela de la Recoleta a la Plaza Francia. Eduardo Granda, de 35 años, o sea, nació en 1883, es ingeniero, ingeniero de minas para más luces, soltero, natural de Lima, domiciliado en la calle Caravalla, 944, o sea, en la Plaza San Martín, que todavía no existía entonces, ¿no? Porque la Plaza San Martín es del año 21, la cuadra 9 de Caravalla, es lo que actualmente da a la Plaza San Martín con la colmena. Hijo de José Granda, el señor de la larguísima avenida de San Martín de Porres y de Doña Teresa San Bartolomé. Y se casa con Isabel Larco, de 24 años, o sea, nací en 1894, el año de Mariategui aproximadamente, ¿no? Ahí de la Torre nace en el 95, para tener algunas emociones más o menos de sus contemporáneos. Hija de, bueno, natural de Trujillo, la libertad, antes del matrimonio soltera, hija de Don Emilio Larco e Isabel Ferrari. Son cuatro hermanos, ¿no? Los Larco, Ferrari, truquillanos. Ahora, un poco después del matrimonio, se instalan en Cotabambas, en Apurímac. Allá es que van a ser Chabuca Granda el 3 de septiembre de 1920, exactamente en este punto del Perú. Van a ser Chabuca Granda el 3 de septiembre de 1920. Había nacido un tiempo antes un hermano mayor que falleció, falleció allá mismo en Apurímac, en Cotabambas. Este es el departamento, bueno, la región Apurímac, y esta es la provincia de Cotabambas donde nace Chabuca Granda. Si tuviéramos, por ejemplo, que citara algunas imágenes, algunos recuerdos de Chabuca, ¿volá? Ahí, allá. De Chabuca, por ejemplo, en la entrevista que le hace Abraham Lama, que por cierto sigue vivo Abraham, esta entrevista es del año 72, y Abraham tiene actualmente 89, Abraham, además, fue compañero de Javier Heró, no sé si hablaron de... Bueno, de hecho, hablan de Javier Heró acá en la entrevista. Abraham, al menos en la entrevista, no le menciona el vínculo que tuvo, pero él estuvo con Javier Heró hasta la víspera de la muerte, de su muerte, ¿no? Hasta el 14 de mayo del 63. Y, bueno, luego fue periodista de Caretas y de otros medios, entrevistó a Salvador Allende y, bueno, a Chabuca Granda, por supuesto. Y ella dice en esta entrevista del año 72, como le dije, soy serrana, mi padre era ingeniero en minas, en mi partida de nacimiento figuro como nacida en Lima porque en esa época era decente, entre comillas, nacer en la capital. Pero yo estoy orgullosa de haber nacido en Cotabambas. Una vez vino una delegación indígena a casa en Lima trayendo unos discos míos, una vieja vitrola, cuerda y el recorte de un diario en donde figuraba el lugar de mi nacimiento. Es interesante porque muchas veces el origen económico, familiar, étnico, puede orientarte, por no decir, determinar tu futuro, tu devenir. Pero hay personajes excepcionales que han vivido hechos o circunstancias excepcionales que han reorientado de pronto lo que pudo haber sido una historia y transformarla en otra. Chabuca, lejos de renegar de su lugar de nacimiento, lo reivindica y se reconoce además con una visión de peruanidad todavía infrecuente en aquella época mucho más distintiva, mucho más clasista y racista de lo que ahora seguimos siendo antes pero era mucho más. Yo creo que esa franqueza con la que Chabuca revisa su vida y sus ideas es uno de los motivos por los que también genera esta suerte de indefinición que se puede transformar en hostilidad. Es burguesa, es proletaria, es de izquierda, es de derecha, yo siento que ella está por encima de esas fronteras que podemos llamar ideológicas o que podemos llamar en fin Victoria Santa Cruz si no quiero ser terco con sus menciones pero también siento que que sabe superar estos linderos que con frecuencia resultan necesarios para muchas personas para interpretarte si estás en mi equipo o estás en el equipo contrario, por decirlo de algún modo y yo creo que Chabuca supera esas circunstancias. Va a pasar sus primeros años en Potabambas y acá hay algunas imágenes, quisiera ser también muy sincero con que parte la mayoría de las imágenes han sido tomadas de algunas biografías de Chabuca, los documentos no tanto, ¿no? Sí, ahí hay una investigación más profunda pero se han publicado algunas biografías, las muestro por no decir que luego se me pase y no quiero desconocer ningún mérito, ningún aporte. por ejemplo esta biografía publicada en los años 80 de Gonzalo Bulnes se sabe que conforme pasa el tiempo y surgen nuevas biografías suelen tener mayores precisiones que las primeras investigaciones, porque pasa el tiempo y los despliegues de la investigación pueden ser mucho más eruditos, así es que recientemente ha aparecido una biografía en el contexto también del Centenario de Chabuca de Rodrigo Sarmiento publicado por el Ministerio de Cultura y por la Asociación Civil Chabuca Granda no sé si sigue pero ha estado disponible en la web yo creo que todavía lo está en la web del Ministerio de Cultura porque conseguir el ejemplar impreso es difícil pero está disponible el libro en la web cosa que celebro bueno y un tiempo antes todavía signo de imagen de Chabuca Granda que es un libro más azaroso pero interesante también porque es un recorrido de sus canciones así es que algunos de estos libros o estos libros mejor dicho han servido de fuentes para conseguir algunas de estas imágenes y acá vemos una vista panorámica de Cotabamba de la casa de la familia Granda Larco vamos casi a hacer un recorrido del álbum familiar bueno el padre la madre Chabuca el padre del cual Chabuca habla con una admiración superlativa no con afecto sino con pasión de hecho ella dice que el dolor más grande que ha sentido en su vida esto lo dice antes que muera su madre en el año 76 el dolor más grande que ha sentido en su vida es la muerte del padre en 1963 mi padre era ingeniero de minas nacido en las costas de Lima mi madre nacida en las costas también en Trujillo pero a mi padre había que seguirlo a donde él fuera naturalmente y en el asiento minero de la Cotabamba Aurearia de la Cotabamba Aurearia de la Cotabamba Aurearia Aurearia nací después de un hermano mío que desgraciadamente murió muy chiquito allá realmente muy alto ahí no crece ni un trébol es una zona minera aurífera de oro esta chabuca ella es la abuela y ella es chabuca la segunda pequeñita de la derecha de la derecha izquierda esa es la la habitación donde nacen los dos primeros hermanos granda granda largo en Apurímac y él es el hermano él es el hermano que falleció el padre la madre y el hermano la abuela la abuela además es la madrina de chabuca y esta es la foto por cierto del bautizo el bautizo fue en Lima en la iglesia de huérfanos la que está frente al parque universitario frente a la antigua casona de San Marcos el 3 de julio de 1921 chabuca nace en el contexto de la patria nueva de un de las celebraciones del centenario de la de la república y como ha contado ya he citado ella si bien nace en Cotabamba sus padres la bautizan en Lima por si ella decidía omitir esa información una vez crezca cosa que al contrario reivindicó chabuca delante de su casa en el centro minero una vez llegan a Lima se van a pasar por varias casas entre la plaza 2 de mayo la plaza Bolognesi pero antes van a pasar por la calle Aldavas en la cuadra 2 de Girón a Zángaro o sea a una cuadra de la plaza de armas entre los años 23 y 24 o sea regresan de de Apurímac se instalan en la calle Zángaro cuadra 2 estamos hablando a una cuadra de la plaza San Francisco a una cuadra de la plaza de armas es en esa época que nace su hermano Eduardo porque aparte del hermano mayor que falleció chabuca va a tener tres hermanos José Eduardo y César el menor entiendo que César nació en el año 31 falleció en el 95 el 21 de marzo del 95 estoy bien ya es el último los hermanos fallecerán además entonces es un periodo de casi 80 años entre el primero que nace y el último que fallece en el año 24 se mudan a esta esquina ahora hay un supermercado ahí en la avenida Nicolás de Pírola con la avenida Tacna en el tercer piso de esta propiedad acá entenderíamos que es acá todavía la avenida La Colmena digamos no era nueva pero tenía 20 años recién era una avenida construida con mucha ambición además rompiendo las extensiones estrechas habituales de las calles de Lima Luis Alberto Sánchez por ejemplo quien nació en el Girón Cayoma cuadra 8 en la antigua calle Monopinta él cuenta en sus memorias muy recomendables por cierto que como vio surgir la avenida La Colmena él estudió en el colegio de La Recoleta luego en la Universidad de San Marcos entonces él iba viendo cómo aparecía esta avenida tumbando además casas y pequeñas plazuelas y proponiendo además una visión de ciudad más ambiciosa y también digamos con paradigmas muy europeos ¿no? algo de eso todavía queda no se ve desde acá en la foto pero si comenzamos la novela Conversación la catedral con Zabalita mirando la avenida Tacna sin amor es exactamente llegando a esa esquina en la puerta del supermercado Totus de la avenida Tacna y Zabalita emprende la ruta y toma exactamente la esquina del frente la avenida Tacna con la colmena pero en dirección a la plaza San Martín etcétera bueno ahí sigue este edificio imagina ha sido recuperado para lo que ha sido su estado hasta hace algunos años ahora es un supermercado o sea que pueden a quien quiera conocer un poco lo que fue ese predio pueden conocerlo pueden entrar en él y acá algunas fotos de Chabuca por ejemplo a los cuatro años o sea cuando vivía justamente la edad a la que llegó esta casa que acabamos de ver esta es por cierto la cuadra 2 del Girón a Zángaro no digo que vivió acá pero esta es la cuadra 2 del Girón a Zángaro antiguamente llamada calle Aldavas vale la pena recordar que antiguamente hasta 1861 cada cuadra del centro de Lima tenía su propio nombre cada cuadra no la sucesión de calles sino cada cuadra entonces tú antes si quedabas con un amigo en encontrarse no le decías nos vemos en la cuadra 7 del Girón de la Unión le decías nos vemos en Vaquíjano y ya tu interlocutor sabía dónde quedaba Vaquíjano necesitabas una gran memoria por cierto pero era parte del encanto digamos de la Lima que se fue no quiero idealizar toda la Lima que se fue porque hay cosas que necesitaban irse pero hay otras que digamos le daban a la ciudad algunos encantos que hoy hay que rebuscar bueno acá vemos a la madre de Chabuca en una página completa de la revista mundial señora Isabel Larco de Granda embarazada por cierto del hermano menor de Chabuca de José del tercero bueno el cuarto sería contando al mayorcito esto es año 1926 toda la revista mundial a quien le interese está disponible completa en formato digital en acá está el sello en el centro de documentación de San Marcos recomendable a quien se quiera sumergir en ya no en la república aristocrática sino en la patria nueva porque la revista mundial es más bien del año 19 hasta el 33 y ahí uno puede comprender con mayor profundidad lo que era el mundo social cultural arquitectónico en la que además Chabuca crece yo creo que nuestra memoria está conformada claro por un lado los recuerdos que hemos atestiguado que hemos protagonizado pero en buena medida también los recuerdos que nos heredan y yo siento que Chabuca es depositaria de una memoria familiar y social que va a ser estímulo para la primera etapa de su repertorio personajes episodios etcétera bueno más fotos de esta primera etapa en el año 24 como hemos dicho se mudan al girón en el año 23 perdón a Zángaro en el 24 a La Colmena y en el 25 durante un tiempo más largo a la bajada de Baños número 344 en Barranco las informaciones de las direcciones se las debo a Teresa cosa que le agradezco públicamente me ha hecho la tarea no ya habíamos hace algunos años la entrevisté en su casa para el programa que tengo en Radio Filharmonía y bueno después de la entrevista conversamos un rato más largo y me mostró este directorio y yo me emocioné tanto que le dije bueno Teresa por favor entremos al Google Maps y vamos a poner cada dirección y realmente fue de gran utilidad porque cuando llegamos por ejemplo a la casa de Santa Beatriz que vamos a ver más adelante me decía en esta ventana dormía yo en esta ventana dormía mi hermano acá mi mami mis abuelos etcétera entonces es realmente de una utilidad digamos mayor ante la eventual imposibilidad de ir a todos los lugares en poco tiempo así que le agradezco a Teresa una vez más por la información que nos entregó es importante esta anotación el tiempo de Chabuca en Barranco en el tiempo en que ella vive en Barranco es proporcionalmente breve respecto a otros espacios en los que vivió como Miraflores o Santa Beatriz estamos hablando de seis años entre el 25 y el 31 es en esta época en Barranco que nace su hermano José el cuarto el cuarto de los cinco hermanos ella es la única mujer por cierto pero claro estamos hablando de los cinco a los once años que es un periodo fundamental en la composición de tus de tu memoria de tus pasiones de tus filias y de tus fobias también de tus traumas o de tus mayores entusiasmos o ilusiones de tal modo que esa intensidad con la que Chabuca evoca recuerda y y bueno no creo que haya sido su voluntad pero con la que hoy en día difunde turísticamente el distrito de Barranco se debe yo creo a la asociación entre el tiempo en el que estuvo hay una asociación directa con el tiempo en el que vivió es decir su primera infancia para el año 31 se muda Chabuca se refiere a la justamente debajo del puente de los suspiros cuando ella menciona su vida en la bajada de baños alude o sea exactamente debajo del puente de los suspiros lo que pasa es que yo alguna vez he escuchado que vivió el 344 sería abajo hay una especie de post-20 de lugar de la piquita acá ella recuerda el de las mojitas porque yo le preguntaba a las mojitas y me dijeron que no que todo mundo se acercaba le decía lo mismo pero la mojita decía que no no lo que pasa es que en el 40 se cayó la casita que era igualita a la del costado pero donde están las mojitas es el amarillo en el año no más bien tú deberías estar en la exposición Teresa yo mirando con cada cosa que digo la mira como esperando su aprobación pero es que estando ella acá realmente yo me siento casi un impostor por tener ella realmente la memoria más valiosa respecto a Chabuca Granda y tener la voz una voz irreemplazable para evocarla y para contar su historia permíteme citar ya que hace esta pregunta bueno ya que estamos hablando de Barranco lo que ella recuerda de su barrio en una entrevista maravillosa ah este es un referente interesante el programa español a fondo fue conducido por un periodista llamado Joaquín Soler Serrano es probablemente mi programa favorito al menos es el programa que mayores adicciones me ha causado porque realmente en él por ese programa pasan las figuras los personajes más relevantes creo yo de la cultura hispanoamericana del siglo XX Borges Rulfo Sábato Onetti Cortázar Fuentes Cabrera Infante Carpentier la lista es interminable realmente y es tan deslumbrante que agudiza un poco más nuestro menú de hoy ¿no? Gilebrand cuando reedita su libro Cambio de Palabras dice yo no podría hacer este libro hoy en día por falta de cuero o sea por falta de personajes digamos que estén a la altura de una buena interlocución no digo a la altura suya sino políticos en este caso o personajes que realmente deslumbren con la palabra bueno en ese programa por ese programa pasaron tres peruanos Mario Vargas Llosa Manuel Escorza y Chabuca Grande ese es un indicador muy elocuente del valor que tenía Chabuca Grande a nivel internacional o sea si sales en el programa fondo ya tú tienes asegurada tu digamos tu celebridad ¿no? quiero decir el filtro la selección que tuvieron para elegir a los invitados era muy riguroso y Chabuca Grande pasó por ahí y dio una entrevista realmente maravillosa ayer la he vuelto a ver por enésima vez y era tan emocionante porque Chabuca yo siento que está en un estado de mucho orgullo de mucha excitación intelectual y de mucha conexión con su testimonio ella casi que está dando la entrevista sola ¿no? no quiero decir que esté disociada de su interlocutor claro que yo creo que uno de los grandes activos uno de los grandes valores de Soler Serrano es saber preguntar y sobre todo saber callar saber escuchar que no es una atribución muy común de los entrevistadores al menos últimamente que tienden a interrumpir y interrumpir además innecesariamente Soler Serrano da como como parafraseando a Flauverno que habla de la palabra justa Soler Serrano da la pregunta justa y da el silencio ¿no? da la atmósfera necesaria como para que el entrevistado se desarrolle claro si tú invitas a Carpentier o a Cortázar prácticamente ya no tienes ni que preguntar sino darles la palabra y que se digamos que se luzcan por decirlo de algún modo y Chabuca realmente se lució y bastante y contó su historia con una mezcla con una combinación muy acertada de lucidez y de pasión habló de su padre con mucho amor y evocó personajes como Victoria Angulo la flor de la canela el origen además de la canción la población afroperuana pero también sus decepciones y sus barrios y cuando habla de Barranco ella dice cuando ya tuve tres años y tendrían mis padres el temor de que yo también me les muriera como el hermano mayor me llevaron a Lima luego a tomar temperamento al Barranco así se decía y en Barranco debajo del puentecito de los suspiros y junto a la caseta donde a las 7 de la noche salía el cura sin cabeza así que a esa hora tenías que estar metido en tu casa ¿verdad? pasé una niñez impresionante cabalgando los cerros de la quebrada a lomo de palo de escoba con mis hermanos y mis amigos qué sé yo y luego a los 11 años me volvieron a llevar a Lima al cercado de Lima visitaba de vez en cuando Lima y era un martirio porque me ponían guantes y sombrero y toda siempre vestida de blanco entonces me decían pon las manos naturales pon niña las manos naturales estaba con guantes por fin volvía y cuando ya fui a Lima descubrí que los niños éramos de colores y ya nadie me pudo deformar habrían pasado ya 11 años de esa cosa tan extraña y con los años me di cuenta que qué torpeza no hay razas inferiores y superiores hay características espléndidas y algunos y algunas características que no lo son bueno he pasado 11 años de mi vida y ya te los conté después si quieres ya bueno siguió mi adolescencia me casé como todas las personas etcétera muy recomendable la entrevista está disponible en youtube está completa además bueno luego se muda a la plaza 2 de mayo de barranco donde vive entre el 25 y el 31 se muda a la plaza 2 de mayo número 100 ahí va a nacer en julio del año 31 su hermano menor César con la plaza 2 de mayo por cierto va a tener más de una historia memorable porque es en la plaza lo voy adelantando por si se me olvida eventualmente es en la plaza 2 de mayo en una reunión con criollos con amigos que surge esta expresión que va a ser determinante para su canción tal vez la más emblemática la flor de la canela la frase déjame que te cuente limeño surge una noche el 7 de enero del 50 de 1950 en una reunión en la plaza 2 de mayo y según el libro de Rodrigo Sarmiento mirando a la estatua de la victoria de la plaza 2 de mayo bueno y acá hay fotos más bien adolescente o en su digamos primera juventud ella en Chabuca a inicios de los años 30 la tercera desde la derecha Teresa ¿alguna de sus compañeras vive o ya ok claro es una pregunta difícil pero eventualmente hay gente que puede llegar a vivir más de 100 años ¿eh? Chabuca claro este es año 33 en la avenida Pierola en la esquina Contagna como hemos visto arriba al centro con los brazos cruzados según este libro o sea sería ella actualmente no mi mamita de arriba mira con los brazos cruzados ella ¿no? ¿sí? ¿sí? no te puedo refutar a ti imposible de preguntar ella es Chabuca bueno reuniones sociales de los años 30 que es una época donde ella comienza si acá es un poquito más un poco más notorio donde ella comienza a desarrollar una incipiente vida artística no solo escribiendo un primer poema por ejemplo en el año 38 sino acercándose a la música acercándose al teatro o sea hay una incipiente vida artística temprana hacia los 16 17 18 ella va a participar por ejemplo en las primeras emisiones de la televisión en el año 39 vamos a ver eso un poquito más adelante acá está en el colegio año 36 año 1936 que es el año por cierto en el que se mudan a la plaza Bolognesi ya vamos a ver un poco más adelante Chabuca es en esta década del 30 como digo en el que ella va a tener su primera agrupación musical con una amiga Pilar Mujica Álvarez Calderón hermana por cierto del que fuera senadora prista Nicanor Mujica Álvarez Calderón y luego va a tener otra agrupación un poquito más adelante con las hermanas de Doris Gibson o sea que me imagino todo ese mundo entre puras familias que se conocían por lo que parece y acá en sus primeras actuaciones algunas por ejemplo en la asociación de artistas aficionados que se había fundado recientemente y bueno acá la vemos con Pilar el dúo Sol y Sombra año 39 y vemos acá escenario de televisión año 1939 los primeros ensayos de la televisión en Perú porque claro recién en el año 58 es que se va a instalar de forma definitiva es curioso porque otra de las otro de los personajes que también participó en la primera emisión de televisión en el año 39 y esto lo cuenta ella en una entrevista a Raúl Vargas es Marta Hildebrandt que uno no se le imagina bailando ballet para la televisión uno se le imagina no sé bueno durmiendo en el congreso pero haciendo su vida intelectual haciendo su vida intelectual que es lo que tanto destacó durante tantos años es un trabajo intelectualmente valioso pero de pronto en realidad si ahondas un poco en la vida de personajes con muchos años sobre todo descubres anécdotas o episodios de lo más inesperados es el caso de Marta Hildebrandt en el caso de Chabuca uno hasta podría imaginar algo así este es su primer poema año 1938 ya firmada como Chabuca vivía entonces en la plaza Bolognesi 530 donde va a vivir entre el año 36 y 40 si has enturbiado el agua del cántaro vecino si quebraste la tela que la araña tejía si el ruiseñor cantaba y ni oíste su trino y arrancaste la rama que recién florecía bueno esta no es una canción es un poema y eso es interesante porque Chabuca y acá me atrevo a discrepar de ella se consideraba letrista no poeta yo pensaría que si publicas si reúnes su repertorio y lo pones en lo publicas en editorial lumen en algún editorial de poesía tranquilamente va a ser admitido como un poemario como una reunión de de poemas además de gran nivel con figuras muy luminosas y con metáforas bellas y con el ritmo y con en fin con tantas cosas que tiene la poesía y me sorprende probablemente era muy exigente consigo misma que ella enfatizara en más de una ocasión que era letrista no era poeta pero en el caso de Nicomedes por ejemplo que era era poeta era decimista nunca se le consideró dentro de la generación del 50 no quiero yo meterme a hablar de Nicomedes porque será más bien motivo de otra exposición en el futuro pero quiero decir los cánones o los listados casi que están hechos para discutirlos para enfrentarlos o para cuestionar su composición puede estar su composición basada en elementos ajenos incluso a la calidad o no exclusivamente enfocados en la calidad vamos a ver también más adelante que Chabuca compartió barrio con muchos personajes de la vida cultural de la década del 50 eso lo vamos a ver muy en breve bueno esta es la placa que reconoce la presencia de la familia grande al arco y en especial de Chabuca en la plaza Bolognesi 530 esta placa es muy reciente es del año 21 por el bicentenario en el lugar en que vivió rasgando cielos luz y vientos adornó con su talento la gloria de esta ciudad Chabuca grande acá hay algunas fotos que he tomado en distintos periodos de los últimos años mi hija me dice que cuando que no caminamos por la ciudad sino que hacemos rutas siempre o sea nunca decir de un punto a otro sino siempre es estar explorando o investigando lo que por cierto dilata considerablemente la hora de llegada a cualquier lugar bueno doy fe acá hay algunas fotos de distintos años por eso se van a ver de pronto distintas Bolognesi 530 ahí gente pasando y esta es la esta es la puerta abierta de Bolognesi 530 y bueno vemos que es un negocio sin ningún cuidado o protocolo bueno sabemos que el centro de Lima tiene muchísimas cuentas pendientes acá vivió la familia Granda Larco entre el año 36 y 40 que pasión el 40 Chabuca Granda decía que o bueno no sé si es su frase pero solía afirmar de que de que a Lima la azotaban con frecuencia terremotos y alcaldes y el problema era que los alcaldes eran más frecuentes que los terremotos que tiene plena vigencia esa frase bueno en el 40 en mayo del 40 ocurrió un terremoto probablemente el terremoto que reconfigura la ciudad de Lima y cambia esa vieja Lima por una Lima un poco más incomprensible de pronto arquitectónicamente vialmente etc en el 40 se caen muchas casonas producto de ese terremoto hay un cuento por cierto de Ribeiro mayo 1940 si quieren recordarlo en términos literarios y bueno la casa de la plaza Bolognesi se ve afectada al punto que se ven obligados a mudarse a un barrio digamos no era del todo nuevo pero todavía creo relucía todavía reluce me parece que es un hermoso barrio Santa Beatriz ¿no? Santa Beatriz fue fundado en diciembre de 1921 en el contexto del bicentenario perdón del centenario del centenario y yo creo que el barrio Santa Beatriz reúne múltiples ambiciones sociales culturales de grandeza además ¿no? el parque de la reserva el castillo Ortiglioz y el estadio nacional además tiene una armonía inhabitual en la ciudad de Lima y se dio la coincidencia que en esas calles en ese barrio vivieron nacieron algunos otros crecieron o pasaron muchos años algunos de los personajes más importantes de la cultura limeña peruana al menos de mediados del siglo XX Julio Ramón Ribeiro nació por ejemplo en Santa Beatriz en 1929 ese año llegó también al barrio tenía cuatro años llegó a vivir ahí Fernando El Cislo Blanca Varela nació en el centro de Lima en el 26 pero creció en la calle Mariano Carranza si lo vemos en el mapa son calles muy cercanas de hecho la calle en la que nace Ribeiro está a una cuadra de la casa en la que vivió Chabuca desde el año 40 no se encontraron en esa época porque Ribeiro se muda con su familia en el 37 a Miraflores y Chabuca llega en el 40 luego han sido vecinos del barrio de Miraflores pero creo que nunca llega a cruzarse vecinalmente sino ya por amistades comunes etcétera ¿quién vivía acá? ¿tú tienes la referencia Teresa? bueno tengo una hipótesis en la calle Emilio Fernández a una cuadra de la casa de Chabuca grande que ahora vamos a ver vivía Enrique Fuller según el acta de matrimonio era Emilio Fernández 570 lo que sería esta casa y vivía a una cuadra de Chabuca por lo que mi hipótesis es que se han conocido en el barrio debí preguntártelo antes de plantear mis hipótesis Teresa pero bueno es una cercanía tan grande que yo sospecho que se han conocido en el barrio por cierto todo a entender según el testimonio de su sobrino Octavio que Nicomé de Santa Cruz vivió acá al costado y en realidad si hacemos un recorrido por Santa Beatriz que hemos hecho presencialmente en otros proyectos que desarrollo no das tres pasos sin decir aquí vivió tal aquí nació aquí creció aquí etcétera los hermanos Salazar Bondi el poeta Westphalen que vivió en esta calle también en Emilio Fernández José Miguel Oviedo en la calle Alejandro Tirado todas muy cerca así entonces aquí con Edgar también excelente bueno Eva John Eva John también en Torres Paz en la cuadra 15 de Torres Paz el último edificio de la calle Torres Paz ya llegando al INSE ahí vivió Eva John y según cuenta Pepe Vázquez terminó de escribir No Valentín en su departamento entonces No Valentín también es vecino de Santa Beatriz bueno esta es la casa ahora vamos a ver otras fotos esta es la casa de la familia Granda Larco durante un tiempo muy largo podríamos decir casi 40 años entre el 40 que es el año que llega la familia y por lo menos diríamos el 76 que es el año en el que fallece la madre de Chabuca noviembre del 76 pero ella su acta de defunción dice que vivía todavía en Carlos Arrieta porque ella fallece en Chocica entonces bueno estamos hablando de 36 años vinculados entre este espacio y la familia lo que estoy señalando es la puerta de la casa Carlos Arrieta 1025 así pero se la alquilaban a la familia Varela ¿ah sí? sí 36 años se alquilaban el segundo piso donde abajo era Varela cuenta Teresa si no has escuchado el fondo que se lo alquilaban a la familia Varela hace poco descubrí que la casa que mi familia alquiló durante 40 años en la calle Atahualpa se la alquilaban a la familia Flucer que es el nombre que es el apellido de la madre de mi hija o sea que probablemente se han alquilado entre familias que luego se han asociado muchos años después nos hubiéramos ahorrado una fortuna ¿ah sí? ¿en Montero Rosas? oh que interesante claro porque en Montero Rosas donde vivió somos parientes vale la pena soñar en Montero Rosas en la casa en la que vivió la familia Ribeiro entre el 36 entre el 33 y el 37 pueden ir hay una placa les recomiendo porque se están derrumbando todos Santa Beatriz a media cuadra de Canal 4 vivió la familia Ribeiro es ahí que Julio Ramón se inspira para el cuento por las azoteas y eran cuatro azoteas eran cuatro casas iguales cuyas azoteas se podían atravesar y una de esas familias era la familia Flucer según según el testimonio del sobrino de Julio Ramón de Gonzalo de la Puente bueno vamos a ver algunas fotos más se ha pasado el tiempo muy rápido no sé si hay que me tengo que apurar bueno Chabuca en esa época ya digamos en su primera adultez esta es su primera portada ¿no? Teresa de la revista Turismo año 42 más o menos justo poco antes de casarse y son fotos de la misma época esto ya es en Santa Beatriz Chabuca digamos 22 años aproximadamente su padre y su madre me resulta emocionante pensar y esto es una hipótesis un poco más juguetona ¿no? que cuando Chabuca habla de la veredita alegre en fin estampa que es una canción que le dedica a su padre y que estrena en el año 56 en el teatro municipal yo quiero pensar que son las calles de Santa Beatriz ¿no? las vereditas que que solía caminar cotidianamente su padre porque ahí va a vivir el padre a los últimos 23 años de su vida ¿no? entre el 40 y el 63 el padre fallece el 10 de octubre de 1963 ¿ah? el 13 ¿el 13? vamos a ver el acta de función Teresa ahora sí papelito manda 11 vamos a ver ahí está ahí está a ver a ver 12 de octubre no, no, espérate espérate no, pero acá va a decir bien Eduardo Granda San Bartolomé falleció el día de ayer o sea el 11 de octubre a las 23 horas en la clínica internacional a los 80 años el 11 oye ya, perdón el 10 lo siento, está bien o sea que fallece Edith Piaf en París y fallece el padre Chabuca Granda en Lima el 11 de octubre del 63 bueno ahí está ¿sabes por qué me he confundido? por favor porque mi fiesta de la de 15 claro pero tú eres tú eres el 6 ¿no? eso es el 6 el 6 la menor el mayor nace en diciembre del 43 en Washington el segundo en mayo del 47 en en Lima y bueno tú eres la tercera última el 6 de octubre del 48 o sea que el día que celebrabas tus 20 años Velasco te valoró tu fiesta de 20 años ¿no? el 3 de octubre del 68 bueno bueno esta es la casa de Chabuca de la familia de la familia Granda Larco en Santa Beatriz visítenla todavía está en pie pueden entrar si quieren es un hotel ya bueno depende pero es un lugar abierto es actualmente es un es un hotel no no tiene ninguna placa ni referencia ni nada ¿no? pero ahí sigue están tumbándose todo alrededor las casonas del frente ya las tumbaron y Santa Beatriz está en la mira porque es un lugar muy céntrico realmente es un lugar muy céntrico muy agradable y esta es la puerta principal esta de acá no existía la del garaje esa era la ventana ese garaje lo han hecho ahora poco porque quería meter un cable era un cuarto pero esa escalera esa puerta da una escalera ¿no? claro son 33 escaleras ¿33? es un palacio bueno entonces esta es la puerta que normalmente se refiere o sea que se alude por ejemplo en los documentos de matrimonio etcétera hablan de Carlos Arrieta 1025 que es esta puerta acá a unos pasos está la calle Alejandro Tirado a la izquierda y acá a la derecha la calle Mariano Carranza ¿y esta qué acta es? ¡ah! el acta de matrimonio Chabuca se casó el 15 de mayo de 1943 20 años antes de la muerte de Javier Erón Justo Javier Erón muere justo justo 20 años después 15 de mayo del 63 don Enrique Demetrio Fuller de 28 años o sea nacido en 1915 soltero aviador natural de río de janeiro domicilio en la calle Emilio Fernández 570 o sea en Santa Beatriz hijo de Eduardo y de Rita y doña Isabel Granda de 22 años natural de Cotabamba acá está Carlos Arrieta 1025 bueno vamos a avanzar un poco más porque realmente se ha pasado el tiempo muy rápido sí bueno se 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 casa Chabuca con Enrique Fuller y se van primero a Washington él era agregado aéreo en Washington van a vivir allá tres años aproximadamente allá nace el hermano mayor de Teresa el hijo mayor de Chabuca hacia el año 47 vuelven a Lima y se instalan en Hipólito Unánue 130 esta casa que no quiero ser reiterativo pero realmente sí les recomiendo a quienes deseen conocer presencialmente que vayan cuanto antes porque porque te das un descuido y ya se tumbaron se tumbaron todo un esto es a la vuelta de 7 sopas o sea tú vas a la esquina a la izquierda y ahí están 7 sopas y acá vamos a vivir aproximadamente 5 años entonces sí podemos decir que la primera etapa ya de Chabuca compositora una etapa todavía podríamos decir un poquito más infeliz un poquito más reprimida incluso creativamente transcurre en esta casa y me atrevería y te ruego Teresa me corrijas a sospechar que es en esta casa que escribe la flor de la canela puede ser no oiga pero según Chabuca se mudan en el 52 y la canción es del 50 entonces la escriben la casa de Santa Beatriz bueno bueno esta es la etapa digamos las primeras canciones ¿cuáles son estas primeras canciones? ahora sí por un momento que voy a acelerar Lima de Veras la primera esto lo dice la propia Chabuca Lima de Veras la segunda Callecita Encendida la tercera Saguán la cuarta Tum Tum Abre la Puerta y la quinta La Flor de la Canela vale la pena así recordar el origen de la canción siendo una canción tan emblemática tan interpretada a estas alturas creo en todos los géneros e idiomas debo decirte dice Chabuca le dice a Soler Serrano que esa trilogía del viejo puente del río y la alamera es la trilogía del padre Cobo que yo escuché en una charla espléndida de nuestro historiador Raúl Corras Barnechea qué emocionante esa interacción de billete billete entre gente tan notable es emocionante uno no siempre sabe quiénes se han conocido asocia por gremios pero saber que un discurso de Porras que se sabe era un orador tan grande por ejemplo Vargas Llosa lo recuerda como el más grande profesor que ha tenido en su vida y de Vargas Llosa Roland Bartés ha sido su profesor o sea quiero decir intelectuales absolutamente reconocidos a nivel mundial y Vargas Llosa que no digamos no escatima exigencias al menos a nivel intelectual y sin ningún chauvinismo porque sabemos que muy chauvinista no es reconocen Porras Barnechea al más grande profesor que ha tenido porque además trabajó con él cinco años de tal modo que el nivel de flujo y de influencia es determinante en el caso de Vargas Llosa al punto que además le dedica un libro la utopía arcaica bueno Raúl Porras que fue embajador aquí dice Chabuca pedía a él piedad para el puente el río y la alamera tú sabes que nuestra ciudad en ella no llueve entonces no se juzgó necesario hay una reunión de criollos muy grande hay varias fotos de esta celebración de esta fecha esto es en Santa Beatriz año 58 claro que es lo que ocurre la primera etapa de Santa Beatriz del 40 a 44 se casa Chabuca y en el 52 regresa me entiendo que primero ella y luego ya con sus hijos y van a quedarse ahí una década hasta el año 63 fines de 63 ya casi 64 entonces esta es en su segunda etapa de Santa Beatriz ya como una artista cada vez más reconocida ¿no? ¿quién falleció? ah la flor de la canela ¿cuándo falleció? en diciembre 19 de diciembre del 81 ahí estás claro yo pensaba pocos meses antes pero en realidad es un año y medio pues 83 que fallece que fallece Chabuca a los 90 años ahora Chabuca va a tener un progresivo contacto intelectual con personajes de diversa índole efectivamente Julio Ramón Ribello y César Calvo César Calvo va a tener una César Calvo es un personaje realmente fascinante y complejo por un lado maravilloso y por otro lado muy discutible la verdad guapísimo carismático talentoso líder de su generación y un gran contador de historias un hombre muy persuasivo y yo creo y corrígeme Teresa me atrevo a afirmar que César quien le lleva la historia de Javier a Chabuca de forma tan vívida que Chabuca no va a escribir una ni dos canciones sino al menos diez aproximadamente y por acá tenemos la lista porque las más conocidas son las flores buenas de Javier que es la primera el fusil del poeta pero luego va a escribir varias más aprovecho la circunstancia vale la pena mencionarlo creo yo desde el techo vecino tu zapato el fusil del poeta es una rosa las flores buenas de Javier silencio para ser cantado la camisa un bosque armado un cuento silencioso etcétera creo que en esta época bueno ella lo cuenta y lo encontramos en este libro lo dice con una frase muy muy nítida abandoné el canto a los balcones para compartir los sueños de la gente dice en el libro las palabras de Chabuca es decir la muerte de Javier la impacta de tal modo que ella reorienta su poética y hay una primera etapa que hemos citado varias canciones de la vieja Lima y y de estos personajes y episodios y callecitas etcétera y pasa a escribirle primero a Javier Heró y luego a otra figura cuya muerte la impacta de tal modo que va a generar también un repertorio propio que es la muerte de Violeta Parra a quien creo no conoció no se llegaron a conocer Violeta fallece bueno se suicida en 1967 luego viene la revolución de Velasco que también va a ser motivo de canciones de ida y vuelta por decirlo de algún modo pero también de mucho estímulo intelectual yo creo que estamos hablando de épocas muy efervescentes políticas socialmente y por lo tanto también creativamente el conflicto la agonía y las intensidades sociales y las crisis suelen ser buenas aliadas de los grandes creadores de nada más porque luego la gente la pasa mal hay hambre hay crisis etcétera pero quiero decir hay una suerte de vínculo inversamente proporcional perdón directamente proporcional entre crisis y la capacidad creativa el estímulo creativo honestidad bueno para el año 64 honestidad creativa quiso decir la compañera fijemos más o menos para inicios del año 64 fines del 63 inicios del 64 Chabuca se instala en lo que va a ser ya su última morada en Lima en la avenida 28 Julio 699 esquina con La Paz un edificio que paradójicamente fue demolido el año del centenario de Chabuca ahora hay un espacio todavía hay un espacio ahí vacío se está demorando mucho la construcción pero esta es la el departamento donde vivió Chabuca el 201 Westphalen también vivió ahí o sea que pasaron de ser vecinos de Santa Beatriz o es fan en Chabuca a ser vecinos en Miraflores pero no solo ellos Ribeiro también en realidad la lista Nicomés también porque vivió ahí en Emilio Fernández y luego en el Malecón 28 de Julio bueno y este va a ser ya un espacio de consagración nacional internacional y creo yo delegado de gran influencia para generaciones muy jóvenes entonces que ahora son digamos los consagrados de hoy que eran los aprendices de ayer hace 50 años quiero decir una de ellas tal vez una de las más frecuentes era Susana Baca a quien Chabuca le abre las puertas de su casa literalmente con una confianza y con una con un amor de madre que se reconoce muy nítidamente en las memorias de Chabuca perdón en las memorias de Susana Baca muy recomendables publicadas hace dos años se llama Yo vengo a ofrecer mi corazón la publicó con la editorial La Sajanés yo fui el honrado editor que la acompañé en el trabajo de edición de sus memorias y claro por un lado cuenta la historia con su madre con su padre biológicos con Carmen y con Ernesto Baca pero uno descubre con el paso de los años la figura de un padre y de una madre digamos artísticos intelectuales que son Chabuca Granda y Juan José Vega Juan José Vega rector de la Universidad de la Cantuta cuando ella fue estudiante en los años 60 y es en ese contexto a fines de los años 60 que están pasando tantas cosas al mismo tiempo además que conoce a Chabuca y van a establecer un vínculo que yo creo Susana sigue honrando aún hoy acaba de lanzar su más reciente producción venido a decir que es la última sino su más reciente producción Cántenme que es un disco en homenaje a Chabuca Granda que reivindica además una frase que Chabuca le escribe a Susana y a Ricardo que estaba recién llegadito de Bolivia Ricardo Pereira eran pareja desde muy poco tiempo pero le dio justo para conocer a Chabuca y les escribe Ricardo Susana Cántenme y es como se llama el disco que ha lanzado Susana el 14 de febrero de este año solo con canciones de Chabuca Granda pero no solo venía Susana Vaca a este lugar sino mucha gente más bueno no digo que Ima Suman iba a la casa pero ya es una época en la que Chabuca tiene un contacto artístico intelectual con gente de todo el mundo no quise poner toda la lista de fotos porque realmente es bueno es desviarnos un poco pero es interminable con Julio Iglesias con Rafael o sea no solo con artistas digamos de la trova o de un género sino hay un respeto unánime en torno a Chabuca esto es en su casa el 28 de julio bueno Susana que ya la te mencioné esta foto es muy reciente de diciembre del año pasado ah bueno habíamos mencionado la flor de la canela y acá la noticia de su muerte en diciembre del 81 estas fotos son el 28 de julio esta es con la familia de Victoria Angulo ella es Chabuca y es Victoria quedan los que son niños en esta foto todavía están los nietos y Juanita falleció hace poco es ella ¿no? sí ella claro era el 29 o sea que ha fallecido con 90 y varios años bueno y esta es otra foto en la casa de 28 de julio del departamento Andrés Soto yo creo que tenía un cariño en particular por Andrés Soto y por Kiri Escobar ¿no? que son como dos herederos de algún modo del trabajo de Chabuca que están dentro de la tradición digamos criolla afroperuana pero que a su vez rompen con ella ¿no? la renuevan la ponen aprietos ¿no? por decirlo de algún modo también aprietos positivos ¿no? o como diría Martín Romaña una crisis positiva ¿no? claro creo que tanto Susana Vaca como Chabuca Granda y seguramente hay otros artistas disienten discrepan de un repertorio criollo que te dice víbora ¿no? o cosas de esa laia ¿no? o sea se niegan a reproducir de forma visionaria creo yo porque hoy en día ya hay una discusión y una problematización en torno a los repertorios en torno a las letras por ejemplo Ana Correa gran actriz del grupo Iverscani lo primero que le enseña Vicente Vázquez el eximio guitarrista que grabó con Chabuca al menos en un disco ¿no? en uno de los primeros que ella graba en Voz y Vena del año 65 con Avilés tremendo increíble la primera Avilés y la segunda Vicente increíble lo primero que le enseña Vicente Vázquez Ana Correa es este famoso festejo ¿no? Taita Guaranguito mató a su mujer ¿no? todos bailando y claro Ana Correa problematiza como parte ya de una corriente de pensamiento y acción mucho más contemporánea ¿no? entonces yo siento que son misionarias Chabuca o Susana y otras más al discutir estos repertorios eventualmente misóginos incluso y van creando sus propias rutas ¿no? tanto a nivel de letras como de música ella es Claudia Dammert por ejemplo ella es la hija de Victoria la nieta de Victoria ella es la hija bueno Luis Abarto Morales en fin la lista es es larga y esta es la última etapa de Chabuca creo que pasa más tiempo en esta década del 70 más tiempo afuera que dentro del Perú ¿no? y si lo manifiesta en más de una entrevista su pesar o su molestia incluso en una entrevista que le hace Hildebrand que es una de las últimas se confiesa deprimida ¿no? y en un momento pues que si tú estás deprimido lo último que debes hacer es darle una entrevista a Hildebrand porque te va a sacar te va a exprimir de la forma más agónica y más bella al mismo tiempo creo que Hildebrand es uno de los más bellos carroñeros que puede haber o sea porque cuando el país está más complicado es cuando él está más inspirado cuando encuentra un personaje en agonías él se siente como yo no digo que haga escarnio en la agonía quiero decir que la poetiza prácticamente en una interlocución bueno de Manuel Escosa se hizo escarnio pero porque estaba haciendo política no porque estaba deprimido pero por ejemplo la entrevista con Gonzalo Rosé también es de una profundidad que te te desola y te deslumbra al mismo tiempo y yo siento que Chabuca la encontró en ese tono y hay un momento muy duro en el que ella casi que está casi que está pronosticando su temprana partida porque ella ha tenido además problemas cardíacos en más de una ocasión incluso en el extranjero pero en un momento incluso Hildebrand le pregunta ¿qué es ser peruana para ti? y ella dice ahora es un sufrimiento te lo digo en serio y si sigo hablando no me dejes hablar mucho te diré que ser peruana es tener una angina como la que tengo es tener algo malo y crónico un dolor de siempre ¿qué es ser peruano? se dice Chabuca de repente es no creer y es triste al mismo tiempo pensando en todo lo que le ha escrito Chabuca al Perú en diversos periodos y en diversas circunstancias desde Bello Durmiente o Paso de Vencedores en fin son varias las letras que le cantan al Perú con un amor no ajeno al problema o sea con un amor no ajeno al conflicto con tu propio país las tonalidades de Polo Campos por ejemplo son tan distintas respecto al Perú que las que puede tener Chabuca Granda esta entrevista por cierto la hizo el 8 de septiembre del 82 o sea exactamente 6 meses antes de fallecer Chabuca bueno acá ya en diversas reuniones este es un cumpleaños ¿cierto? 3 de septiembre del 77 probablemente a 2 claro a serenata claro a ver rostro por rostro Teresa ¿quiénes son? mentira mentira con Victoria Victoria Angulo Castillo ay perdón Victoria Rodríguez acá con con Alicia que es también eh eh puede haber una disyuntiva ¿no? pero para mí es lo contrario ¿no? es una conjunción yo no me tengo que someter a la innecesaria discusión de con quién me quedo me quedo con las dos las dos son son peruanas y son maravillosas y tienen líneas eh o sea es como la la no es una eh analogía pero quiero decir cuando dos personajes no son tan cercanos o eventualmente se alejan suele haber mucho más preocupación por el motivo de alejamiento que por las razones por las cuales se estuvieron cercanos ¿no? se discute mucho más de la pelea entre Barragiosa y García Márquez que de los años de amistad que fueron absolutamente pero gloriosos ¿no? para sus familias y para la literatura latinoamericana para lo que era el llamado boom en aquella época ¿no? entonces es muy interesante explorar un paralelo entre ambas creadoras que no son tan contemporáneas realmente Chabuca podría ser casi madre de Alicia de 18 años mayor ¿no? pero hay hay paralelos emocionantes ¿no? yo creo que las dos son disruptivas las dos nacen en contextos que hoy podríamos llamar en términos habituales de hoy en contextos privilegiados y ellas rompen con ese contexto y van más allá por citar una canción de Chabuca y superan prejuicios que tienen que ver incluso con sus matrimonios o con sus divorcios ¿no? Chabuca cuenta en más de una ocasión que ella era la divorciada ¿no? o sea era como vista con estigma porque no era habitual divorciarse en esa época y ya Alicia Paiña ya hizo un salto con Garrocha y se casó con un afroperuano ¿no? o sea no era el ilustre bajista el gran guitarrista el renovador era un negro ¿no? o sea para la perspectiva de un sector de la sociedad estoy parafraseando ¿no? y visto con estigma y encima se ponen a vivir en la avenida Peset o sea quiero decir había o sea había había por encima de lo que ellos consideraban necesarios el amor todos estaban en un país tan hostil ¿no? y en una entrevista que pude hacerle a sus hijos y que espero citar con propiedad me decían que prácticamente ellos se juntaban con otros grupos marginados ¿no? o sea con con la gente más avanzada más progresista o más liberal socialmente hablando ¿no? pero hubo mucho estigma y a Alicia le quitaron el habla su familia la familia de su primer esposo ¿no? la familia de Brais Echenique además puede ser el hermano mayor de Eduardo Brais de Alfredo Brais Echenique el hermano mayor fue el esposo de Alicia bueno pero de pronto uno encuentra numerosas fotos entre ambas en diversas ocasiones se hablaban por teléfono esa parte está inexplorada ¿no? es que somos muy dados a lo otro ¿no? pero pero me resulta ejemplar Alicita pero resulta o sea para mí es de lo más estimulante la historia de estas dos mujeres que pudieron cómodamente haberse quedado en su entorno y en su en su privilegio porque creo que es la palabra adecuada y rompieron con eso ¿no? rompieron me resulta de lo más admirable un billete para Alicia también ¿no? próximamente bueno hace poco caminaba por Buenos Aires y ¿sí? a mí me parece interesante cómo la historia ¿qué tal? hola cómo la historia de la maguina puede haber puesto la primera piedra para hablar de racismo positivo tú hablas tú hablas de negra quiero ser o hablas de sus teclas siempre he admirado a Alicia oye no hablo de la canción bueno bueno vamos a la ronda final con reflexiones que va a ser interesante lo que dices porque ya estamos acabando ya hace rato estamos acabando bueno y encuentro la plaza Chabuca Granda en un lugar digamos bastante frecuentado como es el barrio La Recoleta acá está el cementerio o sea es un lugar muy frecuentado me emocionó en México también hay lugares en homenaje a Chabuca quiero en España bueno yo creo que ella se sentía con frecuencia más querida en Chile en el extranjero que en el Perú pero yo sí siento que se han ido saldando varias cuentas con ella como mencioné hace como tres horas ya que bueno y Chabuca fallece el 8 de marzo no en el Perú sino en Miami producto de una complicación en una operación pero ella extraída para ser despedida en el Perú en la Alameda en la Alameda de los Descalzos vemos un personaje que no hemos mencionado en buen momento lo recordamos que es Caitro Soto quien la consideraba al menos le decía madre o mamá un día y esto lo cuenta Caitro en su libro de cajón hace una gira por Perú Negro Chabuca Granda estaba en España igual que él y la va a buscar al hotel y le dice al al administrador por favor con la señora Chabuca Granda y dice de parte de su hijo y lo mira y la llama señora Chabuca acá hay un señor y dice es mi hijo dígale que pase no un señor moreno le dice es negro y es mi hijo que pase le dice y colocamos bueno acá la cantidad de prensa que hubo en torno a su muerte es numerosa este es un collage que no he hecho yo sino del libro que ya mostré hubo una revista bueno numerosas revistas recuerdo la revista Oiga también le dio su portada bueno fue una noticia muy sonada creo que con esto estamos y así este es lo último y esta es la despedida de Chabuca en la Alameda de los Descarsos en marzo de 1983 es un personaje tan complejo tan profuso tan estimulante me sonroja a veces ver las simplificaciones no a Chabuca ya eso en redes es casi natural simplificar un personaje porque extraes de una entrevista una palabra o cualquier cosa y toda una obra se censura por una expresión esas cosas a mi me me cuestan un poco entender porque porque el efectismo o la simplificación con frecuencia se imponen por encima de la vastedad y de la complejidad de una vida como la de Chabuca murió no tan mayor pero realmente una obra muy amplia difícil de definir yo creo como ya lo dije no estaba ella tan preocupada si era izquierda o derecha ella dice que para sus amigos comunistas era oligarca y para sus amigos oligarcas era comunista que es frecuente también cuando digamos no asumes explícitamente un verbo te lo imponen o te lo atribuyen con frecuencia de mala fe a mi me resulta un personaje admirable Chabuca entrañable y siempre regresable siempre vale la pena regresar por no decir que vale la pena siempre estar ahí con ella porque regresar es alejarse un poco pero bueno uno siempre la encuentra y la reencuentra y celebro su vida su obra a través tuyo Teresa nuevamente y celebro la oportunidad de poder hablar de ella recordarla y hacer este recorrido con todos ustedes les agradezco por su paciencia porque nos hemos pasado largamente el tiempo indicado pero bueno siguen acá o sea que valió la pena espero que lo haya valido muchas gracias y quería anunciar muy rápidamente que vamos a seguir presentando estas exposiciones en mayo que vamos a hacer una ruta semejante pero de Jorge Luis Borges que está en la lista de Esther hace un rato pero ya por fin la vamos a hacer y y y